bueno pues muy buenas noches quien les habla santiago paulo armendariz sandoval ingeniero automotriz con la maestría en su cliente manager en logística tema presentar pues desde análisis de la fluctuación de los costos perdón de los precios de los combustibles como parte de los costos operacionales de los vehículos de carga pesada en el ecuador año 2020 2021 antes de iniciar mi desertación pues está este análisis es parte de un proceso macro el mismo pues en esta vez pues voy a detallar un proyecto que es parte del mismo no entonces continuamos con la introducción la transportación juega un papel muy importante en la cadena logística de los productos y de ahí que surge la necesidad de analizar qué sucedería con la fluctuación de los combustibles que es parte de los costos variables de la transportación de carga pesada desde años atrás ecuador ha venido subsidiando los combustibles derivados del petróleo para el pueblo ecuatoriano y en particular para la transportación en general en este caso la transportación de carga pesada esta movilidad de transporte a la actualidad no tiene una tabla de costos de servicios establecidos por parte del ente de rector que es la agencia nacional de tránsito lo cual ha ocasionado que se genere la lucha denominada ley de la oferta y la demanda donde cada unidad de carga puede negociar su servicio pero sin tener en cuenta los verdaderos gastos operacionales la situación es preocupante ya que sigue aumentando la flota vehicular en el ecuador y esto de esto lo que hace necesario realizarse un estudio de necesidad para esta modalidad de ahí donde viene la formulación de nuestro problema la cúspide de la época petrolera en el ecuador ocurría en el año en el siglo 20 provocó que se tuviera grandes ingresos y ganancias a la explotación de este hidrocarburos a nivel nacional por esta razón el gobierno de aquella época determinó que los combustibles sean subsidiados a medida que se encuentra vigente en la actualidad para los diferentes derivados del petróleo comercializados en el país los cuales poseen precios muy por debajo de los valores internacionales a excepción de la gasolina super según mora en el 2018 ecuador lleva subsidiando a sus habitantes del combustible desde los años 70 esto da paso a una larga y permanente durabilidad que tenga como consecuencia que el apoyo se vuelva negativo terminando los periodos de crisis económica en los que vive en la actualidad el estado ecuatoriano el incremento de los costos de combustible a la transportación de carga pesada que afecta al desarrollo y supervivencia de las empresas de transporte como el incremento de los costos de combustible subirá a los costos operacionales de los vehículos pudiendo accionar la quiebra financiera a este sector por ello la presente investigación pretende detallar alternativas de solución entre las que se detallan establecer un estudio de necesidad de transporte estudio de tarifas la unión del gremio para que en este caso pues se mantenga esta tarifa no para los objetivos pues como el objetivo macro es analizar la fluctuación de los precios de los combustibles como parte de los costos operacionales de los vehículos de carga de carga pesada en el ecuador año 2020 2021 para esta intervención pues vamos a identificar los costos de combustible diésel antes y después de los decretos presidenciales sí entonces de lo que es la fundamentación teórica tenemos que según los investigadores de la organización latinoamericana de la energía del año 2007 la reservas probadas en el ecuador están entre los 5 mil millones de barriles y tienen una producción de 284 millones de barriles anuales que colocan al ecuador como un país petrolero paralelamente complementar que no posee la capacidad suficiente de refinamiento ni la tecnología adecuada para procesar el crudo que produce por lo cual la oferta no satisface la demanda de derivados de petróleo resultado en la necesidad de importar gasolina diésel glp y el fue el hoy el subsidio a los combustibles en el país representa cerca del 28 por ciento del presupuesto global es decir que 8 mil 750 millones de dólares más o menos superando los rubros importantes como la salud y educación dichos desembolsos equivalen al 90 por ciento de la inversión pública según ríos garrón y cisneros 2007 la metodología para todo el proyecto pero encaminado ya como los dije en el primer objetivo con la investigación se localizará los verdaderos costos de operación que de una muestra de vehículos de carga pesada en este caso pues lo realizaremos acá en santo domingo de los sáchilas para lo cual se utilizará métodos cuantitativos cualitativos con investigaciones bibliográficas que es la que vamos a hacer el día de hoy con esta propuesta de campo en posteriormente y sus respectivos instrumentos de levantamiento para el análisis de la influencia económica que se utilizará la metodología de análisis matemático que permite permita determinar presupuestos costos gastos y demás variables influyentes en los diferentes actores de investigación como son las empresas que utilizan el transporte pesado los dueños o los accionistas de las unidades de transporte y el estado en sí las técnicas de estudio para la presente investigación se llevará a cabo un estudio bibliográfico posteriormente tendremos entrevistas con expertos en la materia de economía para determinar la eliminación de los subsidios a los combustibles y una probable alza en los precios de transportación de carga pesada siendo la entrevista a una de las técnicas de investigación está está se enmarcará en determinar cuáles son los resultados en el ecuador en la eliminación de los subsidios a los combustibles y partiendo de estos resultados poder tener conclusiones objetivas respecto al tema de estudio entre las cuales pues vamos a indicar cuáles son nuestras posibles soluciones para salir de este inconveniente que es la transportación de cargo la bibliografía la bibliografía utilizará se utilizará como objetivo de aclarar dudas llegar a conclusiones y determinar diferentes puntos de vista económicos al establecer principios e inclusive experiencias que se han obtenido en otros países en la eliminación de subsidios bajo la misma concepción compensación a las clases más pobres para lo cual pues ya vamos a ver los resultados obtenidos en lo que es en el año 2020 en este caso perdón en el año 2019 en este caso el decreto ejecutivo 883 es del 2 de octubre del 2019 donde se determina la derogatoria definitiva de todos los subsidios a la razón el impacto fue un impacto social que causó la decisión que de causó la decisión y provocó un descontento a a todas las distintas transportistas e indígenas paralizando las actividades del país con disturbios e incendios entre muchas cosas esto dio como salida al gobierno de aquel entonces pues derogar este decreto y permitir pues que se retorne a los a los subsidios con el que se había iniciado en el resultado número 2 vamos a tener el decreto ejecutivo de 1054 y es una de las reformas del reglamento de la regulación de precios de derivados del petróleo que incorporó el gobierno igual del señor lenín moreno luego de haber eliminado los subsidios de la gasolina super fue implementar mediante el decreto ejecutivo número 1054 el 19 de mayo del 2020 un nuevo sistema de bandas de precios de mercado para la comercialización de combustibles desde el 11 de junio del 2020 el sistema de banda móvil en un más menos de 5 por ciento se implementó para segmentos automotrices camaroneros atuneros y pesquer para saber los nuevos precios que se irán utilizando mes a mes la empresa petro ecuador cada día 10 calculará en función de los costes de las abastecedoras y los precios de venta de los combustibles del mes que transcurrió petro ecuador año 2020 por lo tanto si el estado ecuatoriano tiene la intención de disminuir el déficit fiscal la idea muy bien aplicada fue la de instaurar instaurar este nuevo sistema de bandas de precios que se basa en la eliminación paulatina de subsidios dirigidos a los combustibles y no sólo a la gasolina super como se lo realizó en primera instancia o en otras palabras se pueda liberar los precios de los combustibles algo suceder los precios de combustibles algo que sucederá cuando el galón de diésel y la gasolina extra llegue a igualarse a los mercados internacionales esto podría llegar más o menos en unos dos años no en el resultado número tres pues luego de los decretos investigados tenemos el decreto en mil doscientos veintidós que este es un nuevo decreto no que se realizó en enero del dos mil veintiuno donde se actualiza el sistema de bandas para calcular el precio de diésel dos y dice el premio que es el utilizado por la transportación de carga pesada esta actualización trata de que para estos dos combustibles del sistema de bandas ya no será del cinco por ciento ahora podrás extenderse desde un más menos el tres por ciento para los sectores atuneros automotrices y camaroneros al 13 de enero del dos mil veintiuno el diésel cuesta un promedio de 1.29 a 1.35 dependiendo del abastecedor de referencia del consumidor para lo cual tenemos una tabla en la que observamos la evolución de los valores de los subsidios desde el periodo 2015 hasta el 2020 donde voy a acentuar lo que corresponde al total de subsidios en el dos mil diecinueve pues estamos hablando de seis mil novecientos cincuenta y cinco y en el 2020 pues ya se logra una disminución con cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco entre las conclusiones más relevantes pues las subvenciones en el ecuador se crearon para servir como método de apoyo social a los ecuatorianos al principio fue dirigida a un grupo específico que eran los militares luego a toda la población ecuatoriana en la actualidad esa ayuda se ha convertido en una importante carga para la economía del ecuador de ahí pues la necesidad o los decretos que acabamos de exponer a través del estudio realizado se logró analizar los subsidios de los combustibles en el ecuador desde el año dos mil diecinueve con el decreto ejecutivo número ochocientos ochenta y tres para el diecinueve de mayo del dos mil veinte el decreto ejecutivo mil cincuenta y cuatro y para el dos mil veintiuno pues con el decreto ejecutivo mil doscientos veintidós todos pues con un valor agregado importante pues para este estudio hay que indicar que la sobre fuerza y la subida permanente de los costos de combustible genera grandes pérdidas en el sector transportista al mismo que de continuar esta propuesta no podrá realizar una manutención por parte de los transportistas y mucho menos pues ponerlas reponer de ahí la necesidad pues de seguir esta investigación como un aprendizaje y un ejemplo claro lo que pasa hoy en día antes de que empezar a aumentar el precio del diésel los transportistas de carga pesada para llenar un tanque de combustible necesitaban un promedio de ciento veinte dólares para pero ahora deben gastar casi doscientos quince dólares para la ruta guayaquil quito este aumento del precio de galón ha logrado que se reduzca a un sesenta y tres por ciento la subvención que tenía en el año dos mil diecinueve para lo cual como ejemplo la señora alba vela alcazar titular de la compañía es primera vela alcazar espera llegar a un acuerdo con el gobierno en el que se ofrezca pagar un precio justo ya que su actividad se encuentra relacionada con el sector productivo y esta alza le representa que esos ingresos no logrará cubrir los gastos operacionales para tener en cuenta en el año dos mil diecinueve el diésel teníamos a un costo de un dólar cero punto un dólar cero treinta y siete centavos y a la actualidad pues tenemos a un dólar punto sesenta y esto ocasionado pues una alza representativa en los costos operacionales que se lo reflejan con este aprendizaje bueno como referencias las podemos ver ahí a la ley de tránsito al reglamento a resoluciones y pues los decretos ejecutivos que los parte de nuestra investigación gracias por su atención